En el día de la fecha, en horas de la madrugada, personal policial presta colaboración a personal municipal de Las Higueras, de la localidad de Las Higueras, quienes se constituyen en calle pública sin número de esta localidad, en el sector de Una Quinta, donde se procede a la clausura de un evento festivo con acceso público, constatando en el lugar irregularidades, este local no cuenta con la habilitación correspondiente y se constata la presencia de menores de edad y de bebidas alcohólicas, por lo que en primera instancia se da resguardo a los menores, restituyéndole a sus progenitores, en tanto que personal de la municipalidad procedió al secuestro de los elementos probatorios. ¿Es un salón que está próximo al predio Pueblo de Mar? Es un salón que está en jurisdicción de la localidad de Las Higueras, la dirección correcta sería calle pública sin número, cuenta con una inhabilitación para su funcionamiento, en tanto las actuaciones están en manos de juzgado de faltas de la municipalidad de Las Higueras. Siendo que fue una fiesta dominical y que había menores, ¿se puede llegar a prever que es una suerte de previa de los sextos años? Eso no lo podemos confirmar, en tanto en el lugar se constata la presencia de menores y en primera instancia la actuación policial en el lugar es el resguardo y contención de estos menores y la entrega posterior a sus progenitores.